Nefasto es el aspecto técnico de A3 Media que finalmente ha confirmado la perforación de los mínimos de 2019 así como de la directriz alcista que unía todos y cada uno de los mínimos crecientes desde el pasado 2009. Directriz alcista de 11 años que une los mínimos crecientes de 2009, 2012 y de 2019 y que ha sido perforada con claridad y en velas semanales y mensuales. Lo que quiere decir que, rebota esa parte, lo normal es que el título vuelva al origen del movimiento es decir, vuelva a la zona de mínimos históricos que marcó en 2009 en el entorno de los 1,55 euros.